El IBEX inició un proceso de transformación cultural años atrás, en donde lo primero de todo fue ser capaz de generar la sensación de urgencia de cambio, y a partir de ahí creo que hemos conseguido crear un equipo fantástico y que son motores de todos los cambios que estamos siendo capaces de desarrollar. Primero las personas, sin lugar a dudas. Luego los procesos, las operaciones. Un gran cambio que sufrió el IBEX fue a raíz de transformar las operaciones desde la cadena de suministros, desde su logística, pasando por todos los procesos operativos, hasta ahora ya llegar a asuntos más enfocados al cliente. Y el tercero, sin lugar a dudas, es el cliente. Estamos construyendo todo a partir de él. Nosotros tenemos como misión y como visión el ser capaz de dar al cliente algo más de lo que necesita, incluso generarle las necesidades o antes de que él incluso las verbalice. Nosotros estamos exprimiendo al máximo nuestros recursos, pero sin lugar a dudas estamos trabajando también con aliados del primer nivel. Donde ya no somos capaces de llegar, pues creo que estamos siendo, pues bueno, teniendo mucho acierto en elegir con quiénes son nuestros compañeros de viaje. Una de las ramas principales de la que entendemos nosotros la innovación, pues es colaborar con otras empresas. Edelvius está muy abierto a valorar proyectos nuevos que puedan venir. En Aragona hay muchísimo talento, en España en general hay muchísimo talento, entonces estamos muy abiertos a que vengan aquí, que nos cuenten lo que hacen y sobre todo buscar sinergias entre las dos empresas, entre las startups que nos pueden aportar ideas frescas, aires frescos y nosotros pues con los recursos que tenemos y con toda la experiencia que podemos aportar. Entonces, por ejemplo, sin ir más lejos, uno de los casos de éxito más recientes es la Academia de Inventores que hemos inaugurado recientemente en Aragona. Ha sido una colaboración con una startup de Zaragoza que se llama Innovar, que la verdad es que vinieron aquí a Delvives y ya desde el primer momento hubo muy buen entendimiento, nos conectamos, nos entendimos y desde entonces fuimos para adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!